y una atractiva de chile nos envió un escalofriante evento captado por las cámaras de seguridad de una comisaría vamos a ver lo que registraron él prendió el foco y claro el auto ya pasó ahora vas a prender la luz ahí tienes que prender la luz mira, arruinó con pena chulo mira ese tipo de adentro tiene que ser alumbrado mira, esta es la puerta yo veo una huella blanca ahí salió mira como un humo yo quedé mirando y fuego así que... ay... ya estoy como... Santiago Mirando nos envió el siguiente video nos comenta que en su lugar de trabajo suceden cosas extrañas una de ellas quedó registrada por la cámara de seguridad vamos a ver lo que le sucedió ahí es donde se jala el plato y se ve la mitad y después se cae mira, ¿la viste? nuestro seguidor Juan Carlos González nos comparte el siguiente clip tomado de una cámara de vigilancia en un edificio de Bogotá, Colombia donde se muestra algo sumamente aterrador detrás de un guardia de seguridad vamos a ver el documento pero este time vean ya, ahí esta detrás de herra de aquél Socio 所以 vean ya, quaして detrás de herra de aquél Socio se abrió y sentí grabó SIIII Gracias por ver el video Iván Guzmanos comenta que recientemente mandó a poner un sistema de seguridad en su oficina Los días posteriores que revisa los eventos ocurridos en la madrugada se dio cuenta que había sucesos bastante extraños que sucedían en esa oficina pero una madrugada en específico registra algo sumamente aterrador en una de las ventanas del lugar vamos a verlo Música Música María Gurrola nos comparte el siguiente video que tomó una cámara de seguridad en un estacionamiento donde una actividad paranormal impactante se hace presente y prácticamente se materializa vamos a ver este impactante documento Música 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 Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural no se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer hasta la próxima Música